Hola, ¿cómo andan? Acá nuevamente Matías, quien les habla desde Tunkelem. Queríamos invitarlos por ahí o comentarles un poquito sobre lo que nos estamos organizando para este verano 2019, en donde en este espacio para lo que es la recreación, el tiempo de ocio, sus vacaciones, tenemos muy lindas propuestas para poder ofrecerles. Por ahí dentro de lo más importante, dentro de nuestra provincia de Córdoba, tenemos algunas salidas durante todas las semanas, entre enero, febrero y marzo, salidas a las sierras de Córdoba, en destinos como Santa Rosa, como Villa Carlos Paz, como Mine Clavero, dentro de lo que es nuestra provincia, los lugares más bonitos para poder visitar y disfrutar. En donde la hotelería que trabajamos es muy variada, cerca de lo que es la zona céntrica, cerca de los teatros, en lo que es la famosa Villa Carlos Paz, en lo que es la zona de Santa Rosa, en la hotelería trabajamos muy cerca de lo que es el río, que es tan bonito el río de Santa Rosa. En lo que es Mine Clavero trabajamos con dos hotelerías, en una céntrica y otra un poquito más alejada, pero con un servicio muy muy bueno, en el cual también otro de los destinos que son elegidos dentro de lo que son las sierras, muy cerquita de la zona de Río Cuarto, que es Villa de Merlo, en provincia de San Luis, que realmente tiene un éxito impresionante, es un destino muy digno de conocer, un lugar muy bonito, en el cual la gente puede disfrutar y aprovechar. En estos destinos tenemos salidas de 3, 4 y 5 noches, con media pensión o pensión completa, en lo que es la temporada de verano, de enero y febrero, lo manejamos más que nada con desayuno y cena, y tenemos algunos promocionales, fines de febrero, en marzo, con lo que es pensión completa, con unas tarifas muy muy buenas, con salidas durante todas las semanas, dentro de lo que es salidas de Río Cuarto y desde la zona también. Los esperamos acá en nuestras oficinas, en la calle General Paz 369, o comunicarse a través del teléfono 462-6162, en donde nos vamos a estar atendiendo dentro de todo el equipo, Matías quien les habla, Francisco, Jorgelina, las personas que trabajan dentro del equipo de Tunkelen, y si no, contactarse a través de las redes sociales, ya sea por Facebook y por Instagram, en el cual van a estar siendo atendidos de la mejor manera. Les agradecemos su tiempo y esperamos contar con su presencia lo antes posible. ¡Gracias!